Me ha sido dispuesto por el señor presidente, se hace un gentil recordatorio a las personas que nos acompañarán el día de hoy en Comisión General en relación a la duración de su intervención de cuatro minutos. Muchísimas gracias. 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 Presidente encargada, antes de continuar con las comisiones generales, solicito dos minutos a fin de constatar la presencia de las personas que comparecerán en Comisión General. Muchas gracias. Presidente encargada, muchas gracias. En una primera instancia contaremos con la intervención del doctor Carlos Eduardo Osligua. De manera gentil, se vuelve a ser un gentil recordatorio en relación a la longitud de la intervención, misma que deberá ser de cuatro minutos. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señoras y señores asambleístas. Gracias por invitarme a comparecer en el pleno de la Asamblea. Mi nombre es Carlos Eduardo Osligua Galeano, soy médico ginecólogo obstetra. Bueno, expongo mi caso. Después de elaborar por casi tres años en la unidad médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es de Cotocoyao, fui desvinculado el 27 de junio del 2021. Cabe recalcar que mi caso no es el único. En esa fecha se ejecutaron además mil cien desvinculaciones más entre médicos y enfermeras que corresponden todos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En mi caso muy particular, esta desvinculación fue interpuesta, fue realizada bajo una acción de protección que yo interpuse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por haberse negado la participación en el concurso de méritos y oposición para conseguir el nombramiento definitivo por haber trabajado con pacientes COVID. Sigo mi relato, señores asambleístas. Esta acción de protección la gané por primera vez el 26 de agosto del 2021 y la volví a ganar el 1 de diciembre del mismo año. Les cuento que durante estos 11 meses, ya casi un año, he vivido un verdadero calvario, ya que hasta el día de hoy no se ha cumplido la ley en mi persona. Tanto las autoridades de la unidad médica IES Cotocollao, como el procurador general del IES, doctor Walter Montalvo, el director nacional de servicios corporativos de ingeniero, perdón, economista Santiago Naranjo, y personal del talento humano de la institución en la que laboreé, no me han dado respuesta y peor aún han dado pase a que se cumpla esta sentencia. Ganada a mi favor, he acudido en múltiples ocasiones, en este ya casi un año, tanto a la matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como a la institución donde fui desvinculado y escotocollao, sin embargo, el personal de las dos instituciones me dicen que no es problema de ellos, que no saben cómo actuar. Y yo me pregunto, señores directivos del IES, si ellos, que son las autoridades administrativas, no saben cómo actuar, ¿a quién mismo me dirijo?, problema de quién es, a quién recurro. Mi caso, señores directivos del IES, señores asambleístas, no es el mismo. Hasta la fecha de hoy se han tabulado 480 acciones de protección incumplidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cabe recalcar, y soy muy enfático en esto, señores asambleístas, que en el hospital IES, Quito Sur, se encuentran desocupadas 130 camas cerradas, completamente cerradas, por falta de personal. Hace un tiempo atrás, les comento que hubo otro despido masivo de personal médico y de enfermeras del hospital Quito Sur. En ese entonces dijeron, no, tranquilos, se les va a reintegrar lo más rápido posible, vamos a hacer una reingeniería, pero no, tranquilos, no hagan nada, se les va a reintegrar. Pero eso no fue así, señores asambleístas, hasta esta fecha ese personal sigue esperando que sea reincorporado. Menciono que mi caso ya fue expuesto el 6 de abril por la asambleísta Luisa González en la Comisión de Salud y Deporte frente a las autoridades del IES, que en ese entonces fungían como directivos. Tanto el economista Francisco Cepeda como el doctor Daniel Rodríguez. Esa sesión, les cuento, fue clausurada abruptamente por el presidente de dicha comisión, doctor Marcos Molina. ¿Por qué? Porque el economista Francisco Cepeda mencionó que tenía cosas más importantes que hacer en su agenda. Nuevamente nos quedamos sin respuestas por parte del IES y tampoco recibimos ninguna respuesta por parte de la comisión en esa fecha mencionada. Hoy quiero solicitar al Pleno de la Asamblea que se investiguen estos actos de omisión y claran eligencia administrativa por parte de los directivos del IES para que estos actos no queden en la impunidad, ya que como mi caso hay muchos otros más. No se puede seguir permitiendo que este personal administrativo, que por cierto es año tras año reciclado, tanto personal de los sitios de salud como IES, Cotocoyawa y mencionado uno, van dos, tres años en los mismos puestos y siguen allí, y siguen en la misma perorata y en la misma disertación. No se puede seguir permitiendo que este personal administrativo, como dije, se sienta con el derecho y el poder por encima de la misma ley. Incito a que por favor se dé cumplimiento a las sentencias ya ganadas. Hasta aquí mi intervención. Gracias, distinguidos asambleístas, por escuchar no sólo mi voz, sino el clamor del personal de salud, tanto médicos como enfermeras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muy amables, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.